La vacuna contra el COVID-19 no importa si es para ponerle fin a esta pandemia, pero inevitablemente tendrá un precio. ¿Cuánto será? Algunas fabricantes de medicamentos han dicho que 40 dólares, posiblemente dividido en dos dosis, cada una a 20 dólares. Pero si tienes seguro de salud, lo más probable es que no tengas que pagar nada por la vacuna. El grupo que representa a las compañías de seguro dice, proveedores de seguro de salud cubren vacunas recomendadas por los CDC en la mayoría de planes. Cuando ACIP recomiende una vacuna contra COVID-19, será gratis. ACIP, por sus siglas en inglés, es el comité federal que da la luz verde para las vacunas. Pero noten que el comunicado dice la mayoría, no todos los seguros de salud. Yo llamaría a mi compañía de seguro para saber cuánto toca pagar de mi bolsillo. También les preguntaría sobre copagos y deducibles para asegurarme de cuánto es mi obligación financiera a como ellos le llaman. Ahora, si no tienes seguro médico, no te preocupes. Contacta a tu departamento local de salud para ver si existe un programa disponible a bajo costo o gratuito para ti. Si trabajas, pregúntale a tu jefe. Como el flu shot o la vacuna contra la influenza, algunos empleadores podrían ofrecer programas de vacunación contra COVID-19 gratis. Volviendo a los departamentos de salud, estos juegan un papel clave administrando la vacuna y actualizando información. Así que síguelos en las redes sociales. También verifica con ellos si tienen alertas por medio de correos electrónicos o mensajes de texto. Y por supuesto, en telemundo48.com, también puedes encontrar información relacionada al coronavirus.